Hola, mujeres. Llegó la mujer del futuro. Bravo, bravo, bravo. Llegó, llegó, llegó. Mujeres, yo le hago una pregunta. ¿Sufre de miopía del futuro? ¿Sufre de miopía del futuro? Hoy es un tema que vamos a trabajar en este reto de 45 días. Hoy es el día número 13. ¡Wow! ¿Qué día es hoy? Día número 13 del reto de 45 días. En este día, denme un segundo, por favor. Vamos a poner esto acá. Vamos a cerrar la música. Vamos a compartir con alegría. Vamos a compartir con alegría. Bueno, entonces, ¿sufres de miopía del futuro? ¿Manejas tus emociones con miedo? Esa es una pregunta que te estoy haciendo. Mira, cuando tú manejas tus emociones con miedo, es decir, miopía del futuro. Entonces, tener miedo es tener miopía del futuro. Tener miedo, vivir pensando que tienes maldiciones, que no las puedes controlar, que nada de lo que te pasa está en tu control. Entonces, eso es tener miopía. Bueno, entonces, vamos a trabajar. Si me ayudas a compartir, regístrate aquí en mi canal para que te llegue. Dale me gusta a la página de Facebook. Le das me gusta y te van a llegar las notificaciones cuando empiece el taller. También, aquí en YouTube, escríbete, suscríbete para que en la ventanita te lleguen estos talleres online, dado que es mediante la educación que tú puedes empezar a entrenarte y realmente saber qué es y cómo tú puedes cambiar tu futuro y crear un mejor futuro. Entonces, vuelva y juega. ¿Sufres de miopía del futuro? ¿Manejas tus emociones con miedo? Es decir, miopía del futuro es una condición de personas que tienen lesión en una parte del cerebro donde solo pueden concentrarse en lo inmediato. Mujeres, mujeres, es muy, muy importante que tú te eduques. Ay, Dios mío, ¿cómo te hablo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te escribo? ¿Cómo te escribo, mujer? A ver, déjenme un segundo que es que estoy compartiendo este taller. Ya lo compartí en la escuela, ya se lo compartí a don Darío, ya lo compartí. Es decir, miopía del futuro. Mira, no vamos a tener miopía del futuro. Bueno, entonces, ¿sufres de miopía del futuro? Entonces, manejas tus emociones, es decir, manejas tus emociones con miedo. Es decir, manejas tus emociones con miedo. Mira, la miopía del futuro es una condición de personas que tienen lesión en una parte del cerebro donde solo pueden concentrarse en lo inmediato. Entonces, si usted está viendo un futuro sombrío, usted tiene un problema en el área cerebral. Usted está como ciego y necesitamos entender. Eres de los que ven todo a corto plazo. Hazte estas preguntas. Sufres de miopía. Manejas tus emociones con el miedo. Manejas tus emociones con el miedo. Déjenme un segundito que estoy aquí arreglando algo. Bueno, entonces, vamos a ponerte acá. ¿Sufres de miopía del futuro? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar a ver. Sí. ¿Manejas tus emociones con miedo? Manejas tus emociones con miedo. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Eres de los que ve todo a corto plazo? Sí. Veo todo a corto plazo. Oh, sí. Ok. ¿Crees que hoy va a ser lo mismo que mañana? ¿Tú crees que hoy va a ser lo mismo que mañana? O quizás peor, o quizás mejor. No. Si piensas que es mejor, no. ¿Tú crees que hoy va a ser lo mismo que mañana? ¿Tomas acciones? ¿Tomas decisiones? ¿O dejas que la vida llegue y tú no haces nada? A ver, vamos a ver, vamos a ver. A mí me parece que es muy importante estas preguntas que nos estamos haciendo. Tú tomas decisiones o simplemente dejas que la vida te lleve y que te lleve por donde sea. Bueno, vamos a ver. Necesito que me contestes. Necesito que estés aquí conmigo, que estemos aquí trabajando juntas las dos, juntas las dos. Ah, no, pero es que esto, esto. Bueno, voy a leer el texto y luego entonces acuérdate que un ejercicio muy bueno para la corteza prefrontal, para el óvulo prefrontal es la lectura. Entonces, nosotras vamos a leer para poder activar. Hola, muy bueno el blog, ya lo leí. Sí, gracias. Estoy cambiando mi rutina, mujeres, de verdad. Estoy cambiando mi rutina de trabajo. Ay, pero es que vamos, muy bueno el blog. Estoy cambiando la rutina de trabajo y estoy tratando de, de, de qué, de hacer primero el blog y después lo leo en el taller y luego ya organizo bien el resumen porque obviamente es un proceso. Bueno, entonces, ahora sí, ya estamos todas las que somos. Sufres de miopía del futuro. Manejas tus emociones con miedo. Es decir, tienes miedo al futuro. Mira, la miopía del futuro es una condición de personas que tienen una lesión en la parte del cerebro donde solo pueden concentrarse en lo inmediato. Entonces, tú solamente estás viendo la tristeza, la angustia, el desespero, el desamor. Solamente lo estás haciendo. Entonces, estás muy mal. Entonces, tomas decisiones diariamente o dejes que la vida, que la vida llegue y tú no haces nada. Tomas acciones hoy que pueden tener un efecto fatal en el futuro. No dejes que la miopía del futuro te domine. Me encantó el cambio de rutina porque así me da orientación de lo que vamos a ver. Ok, mira, perfecto. Gracias, Isadora. He cambiado mi rutina de trabajo, he cambiado mi rutina diaria porque lo que voy a hacer es que me voy a dedicar tres horas diarias antes del taller para tener el tema escrito en el blog. Y para tener escrito esto, porque me he notado que cuando yo escribo, yo primero voy, leo un libro, aprendo, leo varios blogs, aprendo, escribo, hago resúmenes. Hago resúmenes. Luego de que hago el resumen, entonces lo escribo como lo escribí en el blog. Obviamente hay que darle una segunda revisión, una tercera edición para que quede bien escrito, pero estoy creando mi futuro de escritora, estoy creando el futuro de la escuela y estoy creyendo en que hay un futuro mejor. Entonces, gracias, gracias por eso. Gracias por tener en cuenta eso, silenciar las notificaciones. Estoy silenciando notificaciones porque es que estas notificaciones me llegan y la verdad me estropean, no me dejan. Ok, entonces, tomas decisiones diariamente o dejas que la vida llegue y tú no haces nada. ¿Qué haces tú? Tomas, recuerda que tomas decisiones hoy que pueden tener un efecto fatal en el futuro. No dejes que la miopía te domine. Tomas decisiones bioquímicas para que crees, toma decisiones bioquímicas para que crees un mejor futuro. Mujer, tienes que darte cuenta de que tu experiencia, intuición, aprendizaje y emoción, es decir, tu pasado, es la herramienta necesaria para crear un mejor futuro. Mujeres, quiero volverte a leer esto. Mira, esto es muy importante que tú lo sepas. Ahí te lo voy a colocar. Mira. Mujer, 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 escúchame por favor y si hay hombres también. Tienes que darte cuenta que tu experiencia, intuición, aprendizaje y emoción, es decir, tu pasado, está compuesto de esas experiencias, de esa intuición, de ese aprendizaje y esa emoción. Todas esas cuatro cosas constituyen tu pasado y tu pasado es la mejor herramienta para crear el futuro. Entonces, vale la pena o no vale la pena educarte. Vale la pena o no vale la pena estar enfocado en tu educación y saber cómo funciona esta tecnología cuántica, este cerebro. Conviene subrayar que el cerebro trabaja en red. A ver, el cerebro trabaja en red y al momento de tomar decisiones, la corteza prefrontal desempeña un papel clave. Ayúdame cómo te lo digo, cómo te lo explico, cómo te hago entender que tú eres un ser divino, precioso y hermoso y que no tienes por qué estar sufriendo tantas maldiciones. Ayúdame, señor, para que esta mujer que está viendo este taller hoy, para ver, para que esta mujer que está en agonía, que está en dolor, que está en tristeza, que está en el perfecto infierno, salga de ahí. Y usted sabe cómo va a salir de esa maldición, educándose y entendiendo que el cerebro trabaja en red y el momento cuando usted toma decisiones es con la corteza prefrontal. Y si usted tiene miopía, usted tiene esa área bloqueada. Vea, oiga, mire y entienda. Tengo miopía, esto quiere decir que tengo miedo al futuro, esto quiere decir que tengo miedo al futuro, cómo te lo digo, cómo te lo entiendo. Y yo también tengo miedo del futuro, no me libro de eso, no me libro de eso. Por esa razón me estoy educando, porque yo también tengo miedo al futuro como lo tienes tú. Yo también soy un ser humano que sufre y que cree que tiene maldiciones en la vida y que cree que las cosas están fuera de control. Tú y yo estamos iguales. Mira, yo tengo lentes, como miopía significa que tengo miopía y que esa miopía me hace dificultar ver el futuro. Entonces, estamos iguales, mi amor. La única diferencia es que yo establecí una prioridad en mi vida y le estoy dedicando tres horas diarias a mi vida, a este blog, a esta escuela. Y sé que en el futuro esto nos va a sacar de las tinieblas y esto nos va a sacar de la maldición, porque sé y estoy convencida que es mediante la educación que nosotros podemos salir de este problema tan grande que tenemos a nivel de sociedad. Me pongo mis gafas y sigo leyendo. Conviene subrayar que el cerebro trabaja en red y al momento de tomar decisiones, la corteza prefrontal desempeña un papel clave. Recuerda que lo que te hace diferente a los animales es esta área del óvulo frontal, según las neurociencias y los nuevos avances científicos. No lo dicen María Imelda, lo dicen los neurocientíficos y yo lo único que hago es que voy, leo, aprendo y escribo y luego hago un resumen y vuelvo y lo escribo a mi forma de pensar y a mi forma de ver y a mi forma de entender. El doctor Facundo Menes dice que pueden dañarse áreas cerebrales como la del área motor o aspectos del lenguaje o ciertas partes de la memoria y la esencia de la persona permanecerá intacta, pero si dañas los lóbulos frontales, lo que cambia es tu personalidad. Qué pecado con las personas que tienen una lesión porque biológicamente les cuesta trabajo visualizar el futuro y su personalidad es complicada, exactamente Isadora. Es que mira lo que dice el doctor Facundo, el doctor Facundo, eso está en el blog, por eso quiero que lean el blog. Mujeres, yo trabajo para ustedes, yo trabajo para ustedes, ustedes son mi jefe, ustedes son mis clientas, ustedes son el motor de mi vida, yo tengo un propósito y es la educación y es educarlas a ustedes, ese es mi propósito. Mi misión es educación, mi misión es continuar con el legado que dejó mi madre, continuar con el legado de la educación, ese es mi legado, educar. Pero para educar tengo que aprender cosas que yo no sabía, en la escuela a mí no me enseñaron que el lóbulo frontal había que usarlo, a mí me enseñaron otras cosas y lastimosamente nos enseñan otras cosas. No, no sé, esta materia debería de ir en la escuela, neurociencias. Obligación leer el libro del doctor y del doctor Facundo Menes y del doctor Calisto y de la doctora Fischer y de la escritora María Inmeida Cardona. Obligación leer estos libros. Pero bueno, estamos en un proceso y vamos avanzando. Entonces, el doctor Facundo Menes dice que puede dañarse en áreas cerebrales como la del área motora o aspectos de lenguajes o ciertas partes de la memoria y la esencia de la persona permanecerá intacta. Es muy, muy importante que usted sepa esto, por favor. Yo se lo voy a escribir ahí, porque a veces nos da pereza o no queremos ir al blog, porque somos perezosos mentalmente, porque no nos queremos educar, porque queremos encontrar soluciones más fáciles. Y no queremos esforzar nuestra vella y mozamente porque estás enferma. Y yo te entiendo. Yo entiendo que estás muy deprimida, yo entiendo que estás muy triste, yo entiendo que estás angustiada. Y sí, sufres de miopía del futuro. Sí, porque todo lo ves a corto plazo. No ves un futuro. Ves la miseria. Ves el infierno. Ves que todo está tapado. Te ves, como hicimos con esto, tenés perfecta miopía. No ves nada. Nada es nada. Pero necesitas quitártelo. Te necesitas quitártelo. Pero a veces no sabes cómo te lo quitas. A veces dices, es que esto es tan sombrío, tan oscuro, tan nefasto, tan fatal, que no sé cómo. Esto es tan... Esto es tan... Estoy tan infeliz. Soy tan desafortunada. Todo me sale mal. Nada me llega. Estoy muy mal. Así, así. Ayúdeme, por favor. Entonces, yo entiendo que en este momento estás así, con esa oscuridad. Un futuro nefasto, horrible, triste, pésimo, infeliz, que te sientes desafortunada. Qué tristeza, ¿cierto? De verdad. De verdad, que qué tristeza. Pero, para eso nos estamos educando. Déjenme un segundo que se me perdió lo que estaba leyendo. Ok. Entonces, el doctor Facundo Méndez, vuelvo y leo, dice que para que pueden dañarse áreas cerebrales, como el área motora, o aspectos del lenguaje, o ciertas partes de la memoria. Y la esencia de la persona permanece intacta. Pero, si se dañan los lóbulos frontales, lo que cambia es la personalidad. Tu personalidad ha cambiado desde que murió tu madre. Tu personalidad ha cambiado desde que ese amor te dejó por otra. Tu personalidad ha cambiado desde que tu jefa te critica y te critica y te critica. Tu personalidad ha cambiado desde que piensas que tú tienes una maldición. Y esas maldiciones generacionales bloquean el área frontal del cerebro, las áreas frontales del cerebro. Porque, según esto, hay varias áreas cerebrales que tienen que ver con los lóbulos prefrontales, el lóbulo frontal. Entonces, estás, cambiaste de personalidad y es necesario que entiendas esto. Gracias a Dios existe la neuroplasticidad. Exactamente, exactamente, gracias a Dios que existe la neuroplasticidad. Eso es muy importante. Gracias a Dios existe la neuroplasticidad. Y, en resumen, el lóbulo frontal desarrolla habilidades que a continuación te detallaré. Esto es muy importante que tú sepas esta información. Entonces, vamos a ir entendiendo que si tú estás en estado de tristeza, si tú estás en estado de angustia, si tú estás en estado de ansiedad, si tú estás en estado de miedo y todo lo haces y piensas a corto plazo, es porque tu área cerebral prefrontal está dañada y entonces tu personalidad ha cambiado lo que hace que ves todo como una maldición. Estudiando el libro, usar el cerebro, de Facundo Manes y Mateo Niro, me puedo percatar que las regiones de los lóbulos frontales son fundamentales en la toma de decisión. Y cada decisión que tomas te lleva a un destino. Muchachas, por favor, mire, yo creo que yo estoy de rodillas, te pido. De rodillas te pido que te eduques. De rodillas te pido que sepas que esos lóbulos frontales son fundamentales en las tomas de decisiones. Mire, es que esto yo creo que hay que ponerlo en negrilla. Sí, esto hay que ponerlo en negrilla. Esto no se puede quedar así. Deme en un segundito que yo le voy a poner negrilla a esto. Estudiando el libro de usar el cerebro de Facundo Manes y Mateo Niro, me pude percatar de que las regiones de los lóbulos frontales son fundamentales. Entonces, las regiones de los lóbulos frontales, lo voy a poner en negrilla. Eso va en negrilla. Eso tiene que ser un título de una obra. Eso tiene que ser el título de una... De un periódico. Eso tiene que ser el título de un programa. Pero no, el título del programa es... Tenemos 13 mil muertos, 20 mil muertos, 50 mil quiebras. Nos estamos enfermando. Nos estamos enfermando. No vean más cosas de esas, por favor, te lo pido. Ah, no, pero este programa tiene dos vistas. Isadora y Luz. Y yo. Vamos a salvar del planeta dos más. Ay, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dios ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. ¿Cómo hago para que más personas se eduquen? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo contribuir yo a la sociedad para que más personas sepan que mientras más cosas negativas ven, más se les daña el área prefrontal? ¿Cómo te hago entender eso? ¿Y cómo te hago entender que con el área prefrontal es que toma las decisiones? Es que esto es sumamente importante. Mira. Díganme la verdad. Díganme la verdad si ustedes no están impactadas con esta información. Las regiones de los lóbulos frontales son fundamentales para la toma de decisiones y tú la tienes dañada. Tú estás grave. Estás pensando como yo. ¿Cómo? Esta oración yo la compré cuando mi mamá estaba en el hospital. Y yo pensaba que yo tenía maldiciones. Y yo pensaba que ¿cómo hago yo para cambiar estas maldiciones en mi vida? Y es mediante la oración. ¿Y sabes cómo se hace una oración? Leyendo. Educándose. Conociendo. A mí esta oración, muchachas, oración para deshacer maldiciones. Padre amado, te presento la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo a mi favor. A favor de mi cónyuge, a favor de mis hijos y de toda mi familia, deshaciendo toda maldición que nos alcanzó. Miseria, pobreza, hambre, falta de abrigo, escasez, destrucción, humillación, por causa de nuestras palabras, actitudes, debilidades y pecados. Padre amado, sé tú deshaciendo todas las maldiciones que llegaron hasta nosotros causadas por nuestros pecados sexuales y por todos los pecados sexuales de nuestros antepasados. Que sean deshecha toda maldición de adulterio, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, fornificación, impureza mental, agresividad sexual, conversaciones obscenas, bromas maliciosas, divorcio y separación. Que estas maldiciones sean ahora deshachas por el poder de la sangre de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesús. Que todos los demonios que entraron en nuestra vida y de la vida de nuestros hijos, tratiéndonos estas maldiciones, sean ahora amarrados por tus santos ángeles y arcángeles, sin ninguna manifestación maligna, que se presenten delante de Jesucristo para que dispongan de ellos según su santa voluntad, para que estos demonios estén prohibidos de volver a nosotros y a nuestra familia, en el nombre de Jesús, vivo y resucitado. Padre amado, te presento la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo, deshaciendo en mi vida, en la vida de mi cónyuge, en la de mis hijos y de mis seres queridos, todas las cadenas de enfermedades que hayan llegado hasta nosotros. Enfermedades del corazón, presión alta, mareos, laringitis, sequedad en la boca, úlcera del estómago, úlcera del instintino, enfermedad en el hígado, en los huesos, artritis, osteomeolitis, debilidad a los nervios, desequilibrio emocional y mental, insomnio, pérdida de memoria, amnesia, locura, falta de ánimo, ceguera, tendencias al estrés, depresión, diabetes, triglicéridos, colesterol, citar otras enfermedades posibles, que todas las cadenas que llegaron hasta nosotros y hasta nuestros familiares con estas enfermedades sean ahora amarrados sin ninguna manifestación y que estén prohibidos de volver a nosotros y a nuestros hijos, que seamos una generación para alabarte, adorarte y servirte. Padre amado, te presento la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo a mi favor, a favor de mi cónyuge, a favor de mis hijos y de todos mis familiares, deshaciendo toda maldición que nos alcanzó, pánico, miedo, ansiedad, tensión, aflicción, preocupación exagerada, inquietud, causada por nuestros pecados y por los pecados de nuestros antepasados. Oh my God, esto es más largo que es, y toda la, toda, toda, toma toda maldición que pueda ser caída sobre nosotros, lanzada por personas conocidas por nuestros enemigos, por parientes. Citar nombres de los parientes, vecinos, profesores, padres de alumnos, empleadas domésticas, sacerdotes, personas religiones, limoneros, maldiciones de persecución, de personas traiciones, emboscadas, maldiciones contra nosotros, chismes, comentarios bajos, difamación de nuestra persona, intrigas, odias, envidia. Sé tú, mi amado Jesús, deshaciendo toda maldición que pueda recaer sobre nosotros, asaltos, ansiedad, angustia, tristeza, miedo, odio, venganza, agresividad, egoísmo, aflicción, soledad, vacío interior, dolor de cabeza, jaqueca, autorrechazo, crueldad, secuestro y rapto. Que sean ahora desechas en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos los demonios que nos llegaron a través de estas maldiciones sean ahora amarrados en nombre de Jesús por los santos ángeles y arcángeles sin ninguna manifestación maligna y que se rindan a los pies de Jesús para que se dispongan ellos según la santa voluntad y estén prohibidos volver a nosotros y a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestra mente, a nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestros afectos. Que seamos nueva generación para alabarte y adorarte y servirte. Padre amado, te presento la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo a favor mío, a favor de mi cónyuge, a favor de mis hijos, deshaciendo en nuestra vida todas las maldiciones que llegaron hasta nosotros. Robo, deshonestidad, hurto, fraude, trampa, mentira y engaño. Sé tú deshaciendo todas las maldiciones que llegaron hasta nosotros causadas por nuestros pecados de idolatría y de los de nuestros antepasados. Que se deshaga toda maldición de idolatría, de poder al dinero, bienes materiales, idolatría de dioses falsos, de búsqueda de sociedades secretas, espiritismo, ocultismo, de las cartas, de los horóscopos, de adivinar el futuro, eso de supersticiones, creencias populares. Deshace, Señor, toda maldición de avaricia, incredulidad, vicios de alcohol, cigarrillos, drogas y juego, práctica de homicidios, abortos, suicidios, crueldades, agresividad, venganza y rebeldía. Que todos los demonios que entraron en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y seres queridos a través de estas maldiciones sean ahora amarrados en nombre de Jesús para que Él disponga de ellos según su santa voluntad y estén prohibidos de volver a nosotros y a nuestros hijos, a nuestro corazón, a vuestra voluntad o a nuestra familia, a vuestro hogar. Que sean una nueva generación para alabarte y adorarte. Pidamos a Jesús que llene con su Espíritu Santo todo el espacio que queda vacío dentro de nosotros y de nuestros hijos y parientes. Que el Espíritu derrame en paz sobre nosotros. Que el Espíritu Santo de sabiduría, fe y discernimiento inmediatamente de hacer esta oración, continuar con la oración de Victoria para sellar la bendición. Bueno, este Rompiendo Maldiciones, este librito lo compré yo en Colombia cuando mi mamá estaba enferma. Quiero leer esta parte. Muchas personas viven sin saberlo bajo maldición. Algunas de estas maldiciones pueden venir a nuestras vidas por pecados pasados de algún familiar, por personas que nos han maldecido, incluso por nuestros propios pecados y palabras que hemos dicho. Nuestros pecados son las puertas a las maldiciones. Para eso, diario debemos de arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados al Señor para que no se hereden a nuestros hijos. ¿Sabían que podemos heredar maldiciones de alguno de nuestros 30 familiares de generaciones anteriores? ¿Sabían que con un solo familiar de alguna generación haya pecado basta para heredar las consecuencias de sus pecados? ¿Sabían que existen demonios llamados demonios familiares que se pasan de generación tras generación? Es hora de poner un alto y romperlos en nombre de Jesús. Estas maldiciones que impiden que las bendiciones lleguen a nuestra vida. Todo esto y más viene en este librito. Bueno, como yo, María Inmaida Cardona, creo en las maldiciones generacionales, creo que somos información, creo que nosotros somos información y que cuando se muere una persona en nuestro árbol transgeneracional, en nuestro árbol geneológico, en nuestro árbol, esa información queda en el campo mórfico. Y esa información sigue existiendo hasta que nosotros no nos eduquemos y entendamos cómo funciona esa información. Y la única manera como yo he encontrado romper maldiciones es mediante la educación y entendiendo que si yo sufro de miedo del futuro, es en mi área prefrontal, en mi área frontal, la que está dañada. Por lo tanto, si yo me muero hoy pensando que es una maldición, seguirá mi espíritu miope muerta, muerta, seguiré muerta pensando que fue una maldición y se la voy a trasladar a mi hijo, a mis nietos y a mis bisnietos. Pero hoy pare de sufrir, pare de sufrir, gracias a la neuroplasticidad del cerebro, gracias a los avances científicos, gracias a la sangre de Cristo, porque sigo creyendo en Dios y sigo creyendo en el don del Espíritu Santo, que nos da la capacidad de poder ver y quitarnos la miopía. Y es gracias a Él que vamos a entrar en esa mente del Espíritu, porque cuando estamos así, no estamos en la mente del Espíritu Santo. Amén. He dicho caso cerrado. ¿Cómo lo hago? No, necesito que se me abran mis ojos. Necesito poder quitarme la venda de los ojos. Y me gusta, me encanta esta oración. A mí en el momento en que yo no sabía esta información, me sirvió. En el momento en que yo estaba desconociendo cómo funcionaba el cerebro, me sirvió. Cuando luego entendí que el área prefrontal se me había dañado, yo tenía el área prefrontal dañada. Yo todavía quedé con los efectos de la ceguera mental, porque necesito gafas, porque tener miopía es tenerle miedo al futuro, porque es sentir que el futuro es incierto. Por eso mis ojitos bellos y hermosos tienen miopía. No es por los años, no es por los años, porque el cerebro tiene la capacidad de reprogramarse. Lo que pasa es que yo estaba tan enferma, estaba tan mal que quedé con miopía y necesito ya lentes. Pero en la medida en que vamos educándonos, que vamos trabajando y que vamos comprendiendo y nos pegamos de Dios también, porque él es el dueño del futuro y porque yo necesito tener una fe y tener una esperanza y poder creer que podemos salvarnos y que podemos salir de eso. Entonces, por esa razón, estudiando el libro de Usar el Cerebro de Facundo Menes y Mateo Niro, me pude percutar que las regiones de los lóbulos frontales son fundamentales en la toma de decisiones. Y cada decisión que tomas te lleva a un destino, por lo tanto, es de suma importancia que te eduques y sepas cómo funcionan estas áreas cerebrales y puedas tomar el control de tus decisiones. Sí, es muy importante. Sí, es muy importante. Lo primero que debes hacer es adaptarte al problema. Ok, mujeres, adaptémonos al problema. Tenemos un problema, sí, yo sé. Son cosas que no están en nuestro, que quedaron en nuestro pasado, son problemas de nuestros ancestros. Pero es mi responsabilidad solucionar este problema hoy. Es mi responsabilidad. Es en el área frontal donde puedes planificar, es decir, tener la capacidad de crear virtualmente un futuro posible que nunca haya existido en el pasado. Mire la importancia de esto. Vuelvo y lo leo. Es en el área frontal donde puedes planificar si tú la tienes dañada, tu futuro va a ser ciego, va a ser sombrío, va a ser nefasto, va a ser... No, pues una tragedia. No sé cómo decírtelo. No sé cómo decírtelo. Va a ser nefasto, va a ser fatal, va a ser trágico. Es en el área frontal donde puedes planificar, es decir, tener la capacidad de crear virtualmente un futuro posible que nunca ha existido antes. Mujeres, mujeres, nosotras lo podemos hacer. Nosotros lo podemos crear. Lo primero que debes hacer es adaptarte al problema. Ok, tenemos un problema. Ok, tenemos una maldición. Listo, venimos con una carga por allá ancestral, porque esos ancestros de nosotros no sabían esta información y cometieron muchas imprudencias. Ok, ay, no lo entiendo. Me adapto a la situación y luego voy a empezar a tener control de mi cerebro y la respiración es mi primer arma. Yo le hago una pregunta a usted, mujer que está ahí. ¿Usted puede respirar? Sí, yo puedo respirar. Entonces tú tienes el control. Cuando no puedas respirar, ese día moriste y perdiste el control. Pero mientras tú puedas respirar, tú tienes el control. Porque ya me hago cargo de mi cerebro, que es el que va a tomar las decisiones. Ya los que están muertos, muertos están. Y la información está ahí rondando. ¿Para qué? Para que yo me haga responsable. Para que yo diga, oh my God, paredes de sufrir, listo. Respiro, 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 sí, yo soy la responsable. Respiro. Ya, ya, alzo mis manos. Ok, ya, respiro. Ya, tomo agua. Listo, tomo agua. Lo primero que debes hacer es adaptarte al problema, a la maldición, a la situación. Y luego respirar profundamente oxigenando tus neuronas y activando tu área frontal para así lograr una solución imaginativa a tus problemas, para darle una solución. Mira, eso es como que encontré el agua tibia. En vista de que el óvulo frontal juega un papel importante en la creación del futuro y dejar la miopía, me veo en la tarea de ampliar este tema. Ok, importante o no es importante romper maldiciones. No ve que si seguimos así, nos morimos, nos suicidamos, caemos en depresión y nos morimos y nuestra creencia, nuestra información sigue atormentando a los siguientes generaciones porque esto es verdad, esto es una verdad. Hasta que nosotros no nos hacemos responsables, estos espíritus van a seguir molestando a todos nuestros futuros descendientes. Entonces, ¿es importante o no es importante? Es una decisión. Es una decisión y para mí es tan importante que yo le voy a empezar a dedicar tres horas diarias de 8 de la mañana a 11 de la mañana, me voy a dedicar a estudiar, a armar el tema, a tenerlo bien organizado y voy a asumir la responsabilidad de mi vida porque esta escuela cuántica mía va para el futuro y es una gran escuela y la estoy creando hoy y hoy estoy diseñando una escuela que no existe todavía, que la voy creando día con día, la voy creando para que en 10 años tengamos una escuela donde podamos entrar a nuestros hijos y los podamos educar porque a los muchachos de 20 años, hoy es imposible educarlos porque ellos andan en otra película. A no ser de que a mi nieta la siente aquí al lado mío dentro de 5 años, que no ha nacido mi nieta y no sé si dentro de 5, dentro de 10, ahora no, no sé. Y que Dios me dé vida y salud y que yo dentro de 5 años tenga a mi niña aquí, a mi nieta y la esté educando con estos temas y le esté mostrando que sí existen maldiciones pero que ella las puede cambiar a partir de la edad de pequeña, pero es un futuro porque la niña no existe todavía y yo no sé si me voy a morir hoy en la noche pero si yo me muero hoy en la noche, al menos le queda escrito este diario y al menos dice, ah, mi mamita escribió en el año 2020 esto, esto y mi abuelita y mi bisabuela escribió esto y ella nos ayudó a educarnos y ella ya nos da a pensar y nos da otra información. Entonces la abuelita dejó al menos una carta escrita en el blog diciendo que ustedes no pueden ni tienen por qué cargar tantas maldiciones que se hagan cargo de su corteza prefrontal y que gracias al doctor Fracundo Menes, nosotros y a todos estos científicos podemos cambiar la historia. Me quedó bonito el final feliz. Muchachas, yo siempre tengo 7 finales a mis películas y yo siempre quiero darle un final feliz a esta historia. Yo quiero darme un final feliz a mi vida porque yo soy la protagonista y además de eso soy la directora, mi amor, qué pena. Directora y protagonista de mi historia y tú también puedes ser directora y protagonista de tu historia pero tienes que educarte porque las regiones de los lóbulos frontales son fundamentales en la toma de decisiones y es en la toma de decisiones donde tú creas tu futuro. Otra cosa, el futuro se crea hoy con las decisiones de hoy. Me voy a poner mis gafas para esta miopía que me dio por el miedo que tenía. Y cada decisión que tomas te lleva a un destino por lo tanto es de suma importancia que te eduques y sepas cómo funcionan estas áreas cerebrales y puedas tomar el control de tus decisiones. Es en el área frontal donde puedes planificar es decir, tener la capacidad de crear virtualmente un futuro posible que nunca ha existido en el pasado. O sea, yo, María Inglaterra Cardona, tengo el poder de crear un futuro diferente a todos los anteriores. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición tan grande estar viva! Es que yo, es que yo, yo definitivamente soy una mujer bendecida y agradecida con Dios. Definitivamente, gracias a todas estas maldiciones, gracias a todos estos problemas, gracias a la muerte de mi madre de cáncer, gracias a la infidelidad de mi padre, gracias a haberme separado de tres hombres, gracias a haber tenido tantos problemas, gracias, 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 porque eso me va a ayudar a hacer una mejor, un futuro diferente donde los hombres no sean infieles. Óigame, ¿se imaginó un futuro así? Hombres no infieles. Muchachas, vamos a imaginarnos un futuro diferente al pasado. Venga, vamos a hacer historias distintas, vamos a crear historias, vamos a crear, vamos a diseñar películas diferentes y cada una va a hacer un libreto. ¡Hombres no infieles! ¡Ay, qué maravilla! Que a mí me llegue un hombre... Bueno, muchachas, yo hasta hoy, o que conste, hasta este momento, mi tercer marido no ha sido infiel. No me he dado cuenta. ¿O será que tengo una venda? Maybe puede ser. Pero no me he dado cuenta. Sí podemos crear un futuro. Yo ya no he tenido problemas de infidelidad. Ya no tengo problemas de celos. Yo ya no soy una mujer celosa, porque ya entendí cómo funciona el cerebro. Yo ya no soy una mujer... ¡Uy, yo he cambiado tanto! Mucho, 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 mucho es mucho. Entonces, y también mi hijo, en este momento, le he podido enseñar, le he podido transmitir. Santiago, el hombre que es infiel es un hombre ignorante. El hombre que es infiel es un hombre bruto. El hombre que es infiel es un hombre que trabaja en estado de animal. Porque el hombre, hombre, no lo es. Porque aprende a tomar decisiones con la corteza prefrontal. De resto, está, vea si vea, se deja llevar por los instintos. ¿Y usted qué quiere ser? ¿Quiere ser un hombre? ¿O quiere ser un animal? Y él me dice, no mami, quiero ser un hombre. Entonces, si está con una mujer, respétela. Si está con una mujer, valórela. Y si está con una mujer, no esté diciendo mentiras. Y si no quiere tener una novia y serle fiel, entonces sabe que vayase y consígase 10 putas, les paga todas, divierte su cuerpo y pase. Y si le pegan una enfermedad, pues ya sea su problema. Pero no contribuya al dolor de otra persona, porque eso duele. Entonces, aprenda a tomar decisiones y aprenda a usar su corteza prefrontal. Y entonces usted no puede reaccionar violentamente, porque un hombre que reacciona violentamente está trabajando de una manera ciega. Tiene la corteza prefrontal apagada. Miren. Ay, muchachas, es que esto está tan interesante. Vea, es el área frontal donde puede planificar, es decir, tener la capacidad de crear virtualmente un futuro posible que nunca ha existido en el pasado. Lo primero que debes hacer es adaptarte al problema, a la maldición, a la situación. Y luego respirar profundamente. Por ejemplo, si el hombre está muy alterado y es un hombre que reacciona violentamente, pues es lo primero que tiene que hacer es entender que está enfermo, que tiene un problema en la corteza prefrontal. Inmediatamente respirar agua. Respirar y tomar agua. Mantengan el agua a la mano. Mantengan agua a la mano. Toman agua. Respira profundamente. Exhala. Activo mis neuronas. O las oxígeno y elimino todas las toxinas. Y ese hombre va a aprender a controlar la rabia. Y ese hombre va a entender que tiene un daño en su corteza prefrontal. Y va a aprender que esa rabia él la puede administrar. Que él la puede controlar. Y puede entrar a la mente de Dios. Y puede tomar mejores decisiones bioquímicas a partir de hoy. Entonces, activa su área frontal para así lograr una solución imaginativa a su problema para darle una solución. En vista de que el lóbulo frontal juega un papel importante en la creación del futuro y dejar la miopía, yo, María Imelda Cardona, me veo obligada en la tarea de ampliar este tema. Entonces, va a ser mi compromiso estudiar el lóbulo frontal. Es quien define tu futuro. ¡Wow! 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 ¡Qué maravilla! Gracias a Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre Santo, por enseñarme estas cosas tan importantes. Gracias a Dios. Gracias a Dios que existe la neuroplasticidad. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre amado. Te amo profundamente. Gracias a Dios por esta información. ¿Qué es del Espíritu? ¿Qué es del Espíritu? ¿Qué es del Espíritu Santo? Acabo de entrar a la mente del Espíritu Santo. Acabo de entrar a la mente de Dios. Thank you very much. Thank you very much. ¡Oh! ¡Muchachas! ¡Eso! ¡Bravo! Estamos uniendo redes neuronales. Estamos uniendo una cosa con la otra. Estamos haciendo sinásis neuronal. Tan lindo Dios. ¡Ay, Dios está muy hermoso con nosotras! Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Cuénteme qué aprendió. Bueno, mañana vamos a mirar el lóbulo frontal. Es quien define tu futuro. Vamos a empezar a estudiar. Estudiemos el lóbulo frontal. Estudiémoslo. Miremos cómo opera. Miremos cómo... Miremos, miremos, miremos. Vamos a ver. El lóbulo frontal es quien define tu futuro. ¡Wow! Me encantó. De verdad. De verdad que me gusta mucho. Y bueno, chévere. Muchachas, cuéntenme cómo les pareció el nuevo cambio que hice de crear primero el título, lo que leí. Cuéntenme, pues. Necesito saber, por favor. Gracias a Dios, esta información es del Espíritu Santo, porque es una información del lóbulo frontal. Mira. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Bueno, no, no sé. La creatividad es la mente de Dios. ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La creatividad es la mente de Dios. ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Oígame! Definitivamente, gracias a Dios, estamos en esta escuela del lindo Dios. Él es hermoso. Él es divino. Él es precioso. Voy a escribir esa parte. Aquí, la creatividad es la mente de Dios. Mira, 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 mira. Actualizar. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Definitivamente, la educación nos ayuda mucho. Pero, profe, y en ella estoy trabajando, porque sí he notado que dejo pasar y no la uso. Profe, y en ella estoy trabajando, porque sí he notado que dejo pasarla y no la uso. Exactamente, Luz. Vamos a educarnos, vamos a entender. Yo estoy uniendo todo mi pasado, todo mi aprendizaje, toda mi historia, y esta, para mí, es parte de mi historia, porque yo sentí que yo tenía maldiciones. Cuando uno ve a su madre enferma, en una cama, muriéndose de hambre, con depresión, muriéndose de cáncer, y acabándose y muriendo en un estado raquítico, mi amor, no tiene otra opción, sino pensar que es una maldición. Y yo dije, mi amor, como esta información viene a mí, a mi campo mórfico, y esta información no muere, aquí quedo yo responsable de eso, y yo tengo que generar un cambio en mi árbol generacional. Es mi responsabilidad, asumo la responsabilidad, y entro a educarme. Por lo tanto, el óvulo frontal es quien define el futuro, y yo, Marimel de Cardona, me voy a educar. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Luz, acuérdate que tenemos una reunión tú y yo, dame 10 minutos, le doy comida al perrito, lo saco a que haga popó, chichi, y ya volvemos listo. Bueno, mi mujer hermosa, te quiero mucho. Chao, mujeres, escríbanme lo que aprendieron. Chao.